¡Hola! ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Viralcito, no olvides suscribirte a este canal. Tigres Femenil derrotó y goleó a Pueblo por un marcador de 6-0 en el duelo correspondiente de la jornada 13 del torneo de cláusula 2024 de la Liga MX. Las dirigidas por la española Milagros Martínez tomaron el balón desde un inicio y abrieron el marcador. Fue un encuentro duro, donde Nayeli Rangel sufrió una lesión. Se teme que la jugadora felina se haya fracturado tras impactar fuertemente su cabeza con Dulce Martínez, defensa de Puebla. Se vivieron momentos de tensión en la Liga MX Femenil luego de un brutal choque. Veamos estos momentos. Durísimo golpe que se recibe Nayeli Rangel. Es Nayeli la que recibe la peor parte. Uf. Bueno, parte y parte porque golpea con la frente, Eilin. Durísimo el golpe de estas dos futbolistas que quedan en el césped. En el pómulo es lo de Nayeli y Rangel, ¿eh? Le fue muy mal a las dos. Se fue muy mal. Poner los pies sobre la tierra. Está Nayeli y Rangel sobre el césped. Se llevó un durísimo golpe en el pómulo derecho. Muy duro. Y es que en el rostro de Rangel, en automático, sumo un segundo después de la toma, ya se ve inflamación. Claro. Esto, esto vamos a esperar el par de medio. Fue durísimo ese choque. No, no, no podemos anticipar absolutamente nada. La peor parte se la llevó Nayeli y Rangel, que pese que no cayó al césped de forma inmediata como Dulce Martínez, ambas cabezas chocaron fuerte a la altura de la mandíbula. Tras este hecho, el árbitro Jesús Enrique Herrera reaccionó de inmediato al detener el juego y llamar a los servicios médicos de clubes. Esperamos que no sea una lesión grave y pronta recuperación a Nayeli y Rangel. Déjame saber tus impresiones en la cajita de comentarios, aquí en Viralcito. Hasta la próxima.